La Policía Nacional por medio de actividades de registro, control y solicitud de anotaciones judiciales vigentes desarrolladas de manera permanente en la Comuna 7 de la capital tolimense logró captura por orden judicial de un ciudadano de 25 años por el delito de violencia intrafamiliar en el barrio Modelia. Ha desarrollado unas actividades de verificación de anotaciones judiciales vigentes en desarrollo del plan contra la violencia intrafamiliar. Ahí se logra la captura en la Comuna 7, barrio Modelia, de un sujeto de 25 años. Esta persona tiene o presenta una orden de captura por el juzgado promiscuos de Lérida por el delito de violencia intrafamiliar. El procedimiento policial fue efectuado por el cuadrante 15 de Caizalado, quienes dejaron a este sujeto a disposición del juzgado promiscuo municipal segundo de Lérida. Inmediatamente el cuadrante B positivo en su sistema de información, esta orden de captura, lo deja a disposición de la autoridad correspondiente. Esta actividad operativa es la realencia del cuadrante 15 de Caizalado. Estos resultados se ejecutaron como aporte al plan Choque Construyendo Seguridad, permitiendo con esto consolidar la imagen y confianza institucional en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana.